Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulais de firulais, escuto de cuto, rambito, rambito y purgoso, purgoso, perros, lo ultimo perros, lo ultimo perros, faraón, lo chedi, en concierto, en lima, si perros, en lima, poblado, fex, numero uno perro, wow, con los numero uno perros, y tambien va a estar, Arthur Huntela, con su tiradera, supongo, en una de faraón, lo chedi, esto va a estar espectacular, perros, ya, el 10, el 18 de junio de 2022, fronteras unidas, compra tus entradas en teletique.com.p, perros, lo querias ver, perros, en lima, ahi lo tienes, ahi lo tienes, al faraón, lo chedi, en lima, perro, mas cerca a ti, si el concierto en arequipa, fue una locura, perros, lejos de la capital, y lejos del centro, tambien, de perro, como sera en lima, perros, esto va a ser una locura, perros, y aca tenemos las entradas de teletique, aca les voy a decir las entradas, vamos a ver, ah, aca esta, acerca de la, del evento, animación especial de Yannan Sánchez, no lo voy a ver, bueno, no se como se pronuncia estos nombres, F, no, actualmente se que esta a faraón lo chedi, y eso es lo que va a estar, no perros, a toruntera también, porque son los que, eh, hay que retirar a faraón lo chedi, y vamos a las entradas, ya, ah, preventa, perros, primero vamos a decir las preventas, ya, despues vamos a decir lo que va a estar despues, eh, ya, vamos a, de menor a mayor, ya, general, estan a 34 solas, en preventa, bit, estan a 66 soles, en preventa, boss, general, completo, a 871 soles, en preventa, boss, via, boss, bit, completo, 1350 soles, boss, platinum, completo, wow, 1514 soles, hay que tener plata, 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 perro, para estar en premium, y ahora lo general, vamos a ver, vamos a ver, boss, platinum, completo, 1714 soles, boss, bit, completo, 1500, boss, general, completo, 1071 soles, bit, estan a 86 soles, general, estan a 54 soles, perro, uuuh, perro, pero, ya, a casa, por ejemplo, le voy a indicar, esta los colores, por ejemplo, el amarillo sería el general, que está acá abajo, o sea, está lejos, muy lejos del escenario, obvio, y el bit, estan, uuuh, es este verde, que está aquí, como lo pueden ver, boss, general, completo, es este rosado, eh, bueno, no es rosado, exactamente, no, pero es bueno, es un color morado, así, pongámoslo, pero tipo rosado, vale, yo que sé, de colores, perro, vamos a ver, box, bio, completo, es este morado, que está acá, este, ya es morado, ya, este morado, que está aquí, es, el, como se llama, y boss, platiño, completo, es el que está, se acerca ahí, cara a cara, con faraón, los shady, una locura, perro, compra tus entradas, perro, ya saben, perro, Lima, poblado, face, número 1, 18 de junio del 2022, fronteras unidas, entras, entras, en teleticket, punto com, punto p, perros, para, 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 y este fue el video, perros, suscríbete a mi canal, ponle like, perro,